¿Necesitamos un cataclismo para darnos cuenta de quiénes somos? ¿Necesitamos un cataclismo para darnos cuenta de quién está a nuestro lado? Yo creo que sí. Más allá de aceptar o no que estas como deben de darse las cosas, yo lo que viví el 19 de septiembre es un cataclismo. Pudo haber estado mucho peor, pero sí lo fue. Y yo vi cómo instantáneamente transformó a toda la ciudad. A toda la ciudad. El sismo me hizo evidente que los problemas que no se resuelven con empatía, sino con leyes y presupuestos y protocolos y trabajo bien hecho, pues no se iban a hacer así. Nada más porque así, incluso hasta la fecha, como queda muy claro, que el cataclismo no cambió, por ejemplo, la actitud de gobierno en cuanto a cómo enfrenta la corrupción inmobiliaria o lo que sea. No la cambió. Pero sí cambió algunas cosas. Bueno, yo coincido en parte con él, pero para mí no creo que sea necesario que hubiera un cataclismo. Yo creo que deberíamos todos más bien siempre pensar en la parte del bienestar de cada uno de nosotros. Creo que deberíamos buscar la empatía con los demás y el beneficio también de los demás. Entiendo que todos somos seres que de alguna forma siempre pensamos de manera egoísta, quizá de manera natural. Un instinto de supervivencia es querer primero salvarse uno en todas las situaciones, en cuestiones laborales, cuestiones personales, cuestiones de... En una plática, en lo que sea, buscamos siempre no salir dañados en una relación familiar, amorosa, etc. Pero creo yo que hay más que buscar ser nosotros el centro. Creo que siempre deberíamos buscar también ir un poquito más allá y usar la capacidad de raciocinio, la capacidad de sentido de humanidad, sentido de ayuda y buscar hacer un pequeño grupo, una manada. Yo creo que más bien somos... El ser humano no es independiente, no es un ser que puede vivir aislado. Somos un ser vivo que está acostumbrado y debe vivir en una sociedad. Y para vivir en una sociedad tiene que haber un respeto hacia los demás, tiene que haber un sentido de ayuda, un trabajo en grupo. Entonces yo desde mi punto de vista no deberíamos de esperar eso. Pero a veces necesitamos que nos den un pequeño zape para que la gente despierte y se dé cuenta que el que tiene a un lado no es un competidor, sino puede ser un amigo o quien le puede salvar la vida. Yo creo que si bien no es necesario, o sea, no es necesario que exista una catástrofe para que nos demos cuenta, creo que sí hubo una sensación de comunidad en la que yo y mucha gente, creo, nos dimos cuenta que juntos hacíamos más. Y que generalmente creo que, o por lo menos yo que he vivido como el activismo desde hace mucho tiempo, creo que siempre hay esta sensación como de desolación, como de frustración, como de pensar que las cosas nunca van a cambiar, como pensar que realmente a nadie le importa, ¿no? O sea, yo hago activismo feminista, entonces siempre está como esta sensación de inequidad en el espacio público, en la ciudad, cada que camino, o sea, sobre todo creo que en esta ciudad es muy fuerte, bueno, en todos lados. También en Chiapas la verdad es que es horrible ser mujer y salir a la calle, ¿no? Y tener esta sensación de que todo el tiempo eres violentada y todo el tiempo... Y de pronto por unos instantes, en algunos puntos como muy críticos de lo que estaba sucediendo los días posteriores al sismo, realmente yo tuve por primera vez en la vida una sensación de equidad total, en la que realmente estaba como siendo igual a los que estaban al lado mío, y que ellos también estaban pensando que yo era igual a ellos y a ellas, sin importar la edad o de dónde veníamos o qué estábamos haciendo, o sea, realmente sí hubo... Creo que eso fue súper importante para mí por el lado de tener como una esperanza y como abrir los ojos a una nueva visión de que las cosas sí se pueden lograr. Yo estoy segura de que no necesitamos un cataclismo para darnos cuenta de quiénes somos, pero lo que tuvo de particular este cataclismo fue que nos hizo tener esa revelación al mismo tiempo a todas las personas, o sea, hay pequeños cataclismos que suceden en la vida de todos y de todas todo el tiempo, ¿no? Hay cataclismos que nos hacen darnos cuenta de quiénes somos todos los días ahí, y dependiendo de las personas y de cómo lo viven pueden tener este fin de descubrir lo que somos, lo que podemos, etc. Pero sin duda aquí, o sea, si bien fue una catástrofe natural, te vino un evento humano, o sea, sucedió algo a nivel de humanidad, no solamente en la Ciudad de México, no solamente en el país, también en otros lugares, que sí le da otra dimensión a ese descubrimiento de lo que somos y de lo que podemos, ¿no? Es más o menos conocido que después del terremoto del 85, pues el movimiento de derechos humanos surgió, ¿no? O sea, de hecho, si uno lee sobre la historia de los derechos humanos en México, el terremoto del 85 es un momento fundamental. Yo algo que sí sentí de diferente, digamos, fue darme cuenta de que el futuro de México acababa de reescribirse. O sea, todo lo que dábamos por sentado respecto de quién va a ganar las próximas elecciones, cómo nos manejamos, cómo nos movemos, se borró, ¿no? Se cayó como muchas edificaciones. Y eso es agobiante, pero es también una gran oportunidad que trae el cataclismo cuando sucede no solo a nivel naturaleza, sino de despertar humano.